Rosca reyes para antes de despedir el año y van a decir, Dani, ¿por qué? Pues para que se vayan preparando, vayan haciendo y para que a fin de año te lleven la rosca y todo el mundo diga ¡Ay, qué rico! Pero te compre y empiezas el año ganando mucho dinero. Así que vamos a ver cómo se hace porque te va a encantar y le vas a ganar mucho dinerito. ¡Vamos a ver! Primero que nada vamos a poner 600 gramos de harina. ¡Ah! Oigan, voy a terminar el año con todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner 600 gramos de harina. Que esto sí pueden ustedes conseguir lo que es harina alta en proteína. Pueden poner lo que son, no sé, mitad y mitad de harina normal de trigo y mitad de harina alta en proteína. Pero si no, harina normalita de trigo que consigues en el súper, 600 gramos. 100 gramos de azúcar refinada. Dos buenas pizcas de sal que las voy a poner en la orillita. Bueno, tres, tres, tres pizquitas. Dos huevos. Ah, párgame que traigo. Y acuérdense de checar bien cada uno porque es importante. El huevo no puede estar para nada echado a perder porque luego nos echa a perder toda la mezcla. 10 gramos de levadura en polvo. De esta levadura que seca, ¿sale? Porque hay un tipo de levadura que es también como la que viene en pastita. Que sí puede ser, pero si utilizas de esa que viene en barra serían 20 gramos. O sea, es el doble. Y una taza o 250 mililitros de leche entera. Nada que light ni nada de eso. No, aquí vamos a poner la leche entera. Vamos a empezar a amasar todos estos ingredientes. Vamos a romper primero que nada el huevo con una mano y con la otra vamos a empezar a amasar todo. Y en este punto que ya se empieza a hacer la masa, vamos a agregar 180 gramos de mantequilla. Que deben de estar bien suavizaditos. A mí me gusta agregarlos en este punto. Vamos a poner un poquito de aceite comestible. Miren, aquí voy a extender tantito para semi amasar. Ay, ya lo llené todo ahí. No, les digo que no sé qué traigo ahora, oigan. En lugar de la otra mano agarré la otra. Ahí está. Y voy a vaciar. Esto también lo pueden hacer en la batidora, ¿verdad? Si tienes tu batidora que te aguanta tu masa, adelante. Y vamos a raspar todo, 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 todo lo que tenemos aquí. No queda nada. Y empiezas a amasarle como si tallaras ropa. Oigan, esto aplica si no tienes tu batidora para mezclar. Pero si no, ahora te voy a dar el tip para que utilices también tu batidora. Y una vez que estás haciendo esto, también puedes raspar. Y raspando, porque mira, la masa sí se está haciendo, ¿eh? Entonces, ahora sí, ya está aquí. Este punto te voy a mostrar cómo hacerlo en la batidora. Vamos a hacer. Y ahora sí vamos a poner la masa aquí en nuestra batidora. Y ese tipo de batidoras traen el accesorio, que es el gancho. Que es este, que parece como el gancho así del pirata del garfio. Y este nos va a ayudar para que este brazo amase. O sea, va a ser la fuerza del brazo pastelero para la batidora. Así que si lo tienes, te lo recomiendo mucho que lo hagas mejor en la batidora para evitar cansarte, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí, a una velocidad de número 4 aproximadamente. Y ya que se empiece a despegar la masa de tu bowl, ve, ya está bien chiclosita, ahora sí. Vamos a despegarla de aquí. Ve qué bonita. Vas a checarte y ve, tiene que estar la masa así suavecita. Ay, bien bonita. Y vas a checarte de que, pues, tenga que estar como lo que llaman el punto panty media. Que mira, es cuando lo estiras y se ve transparentosito, así como lo ves aquí. Vas a preparar un bowl con un poquito de aceite. Lo vas a extender. Y la vas a dejar caer aquí. Y ahora sí pudo servir agua, les voy a decir por qué. Porque de esa manera vamos a leudar. Como está siendo fresquecito, voy a hacer mi propia cámara leudante. Vamos a poner aquí nuestra agua hirviendo. Ahí. Y en la parte de arriba le vamos a poner nuestra masita. Ya que está así, la vamos a dejar ahí. Y la vamos a dejar reposar unos 20 minutitos hasta que infle o doble su tamaño. Ya pasó el tiempo, vean. Miren, ahí va porcito aquí. También hay que hacer una limpiada, pero ahí vamos. Vean. Ahí está. Vean, también tiene vaporcito y todo. Qué bonita. Vamos a ver nuestra masa. Ahora sí. Y ya estamos listos para ponchar. Ni quiero ponchar. Pero bueno, hay que ponchar. Vamos a sacarla. Miren. Se echó todo el pum. Habido y por haber. Ahí está. Vamos a sacarla. Vamos a poner un poquito de aceite. Extendemos. Esto va a ayudar a que la masa se siga hidratando. Vaciamos. Y donde la ponche le voy a hacer el huequito. Miren, para que vean aquí. Y la vamos a empezar a extender. Le voy a poner un poco de aceite al rodillito y vamos a extender. Y ya la terminé de extender. Pónganle un poco de aceitito al rodillo. Como vieron ahorita. Y ya la extendí en esta forma. ¿Por qué? Porque así la vamos a rellenar. La vamos a voltear. Bueno, la vamos a enrollar y lo voy a cerrar. Así que vamos a poner primero nuestra azúquita. A mí me gusta ponerle azúcar refinada. A mí me gusta que las cosas estén bien dulces. Vamos a ponerle un poquito de nuez. Y vamos a ponerle un poquito de coco. Es decir, el coco es opcional. Si no te gusta, no lo pongas. Pero como que es algo muy de... Pues no sé, que a mí me gusta. Y vamos aquí a doblarla. Así. Ahorita la vamos a presionar un poquito. No me gusta presionar mucho porque luego no la dejas como... Inflar. Pero esto es como un truco panadero, ¿verdad? Si quieres otro truco, por favor, coméntalo aquí abajo. Y dale like si te está gustando el video. Aunque me estoy equivocando un chorro. No, pero denle like. ¿Por qué? ¿Qué creen? Oigan, no le puse sencilla de naranja. Pero porque a mí no me gusta agregarle sencilla de naranja. Porque siento que sabe muy comercial. O la ralladura. Pero si te gusta, la puedes agregar. Yo no. Pero si te gusta, agrégala, ¿sale? Y vamos a doblar. O sea, hacia este lado, ¿sale? Así. Ahora sí voy por la charola. Y de aquí vamos... Ya, ya está. Perdón, me faltó el selladín. No, les digo que orando. Y todavía no se acaba el año. ¡Ay, Dios mío! 2023. Ya nos vemos. Ya quiero que llegue el 24. Es que les voy a decir por qué. Porque va a entrar, va a entrar. Es que este me fue de hace mucho una vecina que era panadera y nos decía. Ahí va, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Y de aquí, déjenmelo de la forma. Tranquilo. Aparte, está bien equivocarnos, chicos. Para que cuando vean cómo lo hace la chef que le está enseñando, digan. Sí, ya le pasó esto a mí también. Así que, tranquilos. Miren, ahí está esta abiertita. De aquí la van a sellar como que la va a abrazar, ¿sale? Y ¡tadán! Sí se logró. Si no tenían fe, como diría el buen Argenis, confíen en el proceso. Y vamos a poner huevito en todas las partes. Es un huevito batido. Entonces vamos a ponerle así con una brochita para que quede bien, bien bonita. Vamos a poner un poquito de azúcar en los lados. Porque azucarada, ¿verdad? Y vamos a poner el acitrón. Antes era la bisnaga, chicos. Pero la bisnaga, ya ven que aquí está prohibida. Bueno, al menos aquí. Si no, ahí coméntame si dónde estás tú, ¿no? Pero normalmente es jícamo, papaya, sí, deshidratada. Yo sé que mucha gente decir, ah, ¿cómo? Pero sí. Y le dan colorcito y pues esto es la fruta cristalizada. Que es la fruta que se usa. Puedes usar también ate, si quieres. Lo que tú quieras. Aquí vamos a tener unos. Vamos a ponerlos. Bueno, y por cierto, se me andaba pasando. Les digo que ya no tengo contrapeada. Pero si quieren saber cómo hacer la pastita, váyanse a mi TikTok de decorando pasteles. Ahí pongan o busquen y pasta para Rosca de Reyes. Y les va a salir. Vamos a poner coco. También ahí puse cerezas. O sea, realmente una Rosca de Reyes hoy en día ya le puedes poner lo que quieras, ¿sí? Entonces sin miedo. Y vamos a la segunda leudada. Ese sí es lo del pan, ¿no? Así como de que lleva. Entonces metemos agua y metemos rosca. Ahí está. Vamos a meter nuestra rosca. Ya saben que le pueden dejar el foco prendido también. Horno apagado. Unas vapor y foco. Y la vamos a dejar ahí unos 20 minutitos más. Y ya se le debe leudar. Oigan, la pueden dejar todavía más tiempo. Pues más va a leudar, pero luego puede que se puede ponchar. Así que hasta ahí nos la vamos a llevar a hornear. Ahora sí a unos... Yo pecaré en torno a 200 grados, pero después lo bajo a 170 grados para que se hornee parejito. Y van a ser aproximadamente como unos 30 minutos, 35. Depende la cantidad tú que metas a hornear, ¿sale? Pero sí como 30 a 35 minutos. Así que vamos a llevárselo a hornear. Y ya la sacamos de hornear. Entonces ya estamos listos. Vamos a dejarla enfriar y ahorita la pasamos a donde la tenemos que partir. Con la tabla... ¡Ah! Con la tabla flexible. Y vamos a soparla. ¡Uh! Para que ahora tengan ya lista para entregar. ¿Cómo que no? Y les voy a poner un poquito de glaseado porque me gusta como que se ven así como bien bonitas, bien decoradas. Siento que les da un terminado bonito. Y si quieres ver esta receta de glaseado, puedes ir a mi TikTok y buscar glaseado para galletas o glaseado para donitas y cualquiera de esos te va a servir. Oigan, y llegó el momento de lo que truje chencha, de que a cuánto, cuánto va a estar. Y bueno, ya sacamos por ahí el costo entre Sof y yo y entre que la harina, que la pastita. O sea, porque la pastita realmente usamos como unos nuevecitos porque no usamos toda la pasta. O sea, nos sobró, nos estamos yendo excedidas. Pero lo que fue, pues, es harina, huevo, azúcar. Y le agregamos cosas extras como que la citron, la nuez, de que dos pesos de cerezas, porque acuérdense que están partidas a la mitad. De que diez pesos este extra de la nuez de arriba. Diez pesos de la citron, porque realmente fue muy poquito. Y nos da un resultado de cien pesotes mexicanos en promedio. Entonces está perfecto porque una rosca de reyes, pues, sí la andan dando. Ya sabemos que está en un buen precio, carita, ¿verdad? Y normalmente las puedes encontrar en trescientos, trescientos cincuenta pesos. Y, pues, ahí está bien siendo como una rosca mediana. Pero ya más grandes ya saben que valen hasta seiscientos cincuenta. Bueno, ya me toca de mil pesos. Coméntame aquí abajo cuánto aquí está. Oigan, pues, ahora sí vamos a partir nuestra rosca. Yo todavía la tengo tibiecita, chicos, por eso se derritió un poquito el glaseado. Pero, bueno, aquí estamos entre que si la parte azucaradita o esta parte. Y ahora, la verdad, tin, tin. Vean, aquí está rellenito el azúcar. Pero vean esta esponjosidad hermosa. Ay, qué bonita, vean. Vean, la voy a aplastar para que vean qué esponjadita está. La receta está buenísima. Acuérdense que dentro trae azuquita, trae el coco, trae la nuez. Por si la avena hay humedita, de azúcar te ayuda a dar humedad. Ay, se me sepó la boca y que no quede reseco. Oigan, pero qué creen, me acabo de dar cuenta que... Es que como que todavía no es época de roscas y no le pusimos monito. Entonces, no va a haber tamales este dos. No va a haber tamales. Lo siento, Argenia, lo siento, Sofía. No va a haber tamales. Ay, cierto, ni modo. Pero, bueno, vamos a probarla, chicos. ¿Y en cuánto precio le darías? Dime por acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!